Lluvia de bendiciones, queridos hermanitos y hermanitas de Santa Teresita Radio. Todo el día de hoy estamos ya con esta maratón de lluvia de rosas por nuestro octavo aniversario para la gloria de Dios. Y bueno, con mucha alegría, mucha emoción en mi alma y me imagino que así también todos ustedes por estar celebrando esta acción de gracias por nuestro octavo aniversario. Y no podía faltar una invitación tan especial que hemos hecho y que han accedido gentilmente a compartir con nosotros el amor de Dios como familia, como cristianos, viviendo en entrega absoluta, viviendo la espiritualidad de la divina voluntad. Así que para mí es de gran alegría presentar a nuestros invitados del día de hoy que realmente son los primeros dentro de nuestros invitados especiales. Así que lluvia de bendiciones al grupo de Tania, conformado por Quique y Gaby Terán. Bendiciones, queridos hermanos, y bienvenidos a esta, su comunidad de Santa Teresita Radio. Muchísimas gracias por esta invitación que nos han hecho. Muchas gracias. Bueno, aquí estamos muy felices y ansiosos por escuchar más de quienes integran de Tania, cómo surgió todo el camino para llegar a esto que nuestros hermanos algunos saben, otros no, pero bueno, ya van a escuchar dentro de unos momentos más todo lo que Dios ha hecho en esta familia, en Quique y Gaby, cómo su amor ha desbordado para componer estas canciones que llegan al corazón. Así que bueno, Quique, coméntanos un poquito para que te conozcamos más, desde qué país nos están acompañando, desde qué ciudad, por favor. Bueno, mi nombre es Enrique Terán, mis amigos me llaman Quique y mi hija se llama María Gabriela Terán Natera, le decimos Gaby Terán. Quique y Gaby, nosotros somos de Colombia, vivimos en la ciudad de Barranquilla y bueno, cantarle a Dios es una gran satisfacción para nosotros. Hace aproximadamente unos... María Gabriela tiene 11 años y desde los 5 años prácticamente está cantando conmigo. De hecho, tengo algunos videos donde a los 5 años pues ya estamos cantando una canción a dúo y la hacía muy bien y pues desde ese entonces pues hemos estado cantando. De hecho, hasta me ha ayudado a componer canciones también. Generalmente, las canciones que cantamos son canciones inspiradas en los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, en la doctrina de la divina voluntad. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Leemos algún escrito de esa doctrina y eso lo convertimos en canción. Sí, para convertirla en canción, pues adaptamos las palabras, colocamos una cosa aquí, otra cosa allá y de ahí formamos la canción. Hay canciones que las tomamos de dos escritos que hablan de lo mismo o de tres. Por ejemplo, una de las primeras canciones que como usted fue la de Correspondencia de Amor, que es la canción donde Jesús le dice al alma que así como en todas las cosas creadas Él ha puesto un te amo de Él para nosotros, así Él también quiere que nosotros le digamos te amo en cada cosa creada. Y de ahí nace esa canción de Correspondencia de Amor que fue escrita hace como unos 20 años. Pues estaba muy chico, tenía unos 20 años. Bueno, fue escrita hace menos, hace como unos 15 años. Esa canción, por ejemplo, fue tomada de dos escritos, del volumen 10 y del volumen 16. Y así la mayoría de las canciones que hemos compuesto son tomadas de uno o de varios escritos, pero que se relacionan y se convierten en canción con el fin de dos cosas. Una de que le den a Dios esa gloria divina que le dan sus verdades, sus palabras, porque siguen siendo esa palabra de Dios y la palabra de Dios es vida. Entonces, al nuevamente tocar esas palabras, pues le damos a Dios una gloria divina, una gloria infinita. Y por otra parte, de que las personas que escuchen esas canciones les sirva de doctrina para poder comprender un poco mejor con el repetir las canciones, repetir esas verdades divinas. Entonces, ese es como el objetivo de las canciones que componemos. ¡Qué hermoso, Kike! Y cuéntame un poquito más de cómo llega, cómo fue tu camino de Dios. Ya vienes de una familia que era practicante, practicaste desde niño. ¿Cómo surgió? Porque ya tienes años que escribiste, que compusiste correspondencia, correspondencia de amor. Entonces, ya, si en ese entonces estabas empapado del amor de Dios, ¿cómo surgió, cómo nació este enamoramiento? Bueno, normalmente cuando era pequeño, pues, normalmente mi familia no era de ir a misa, sino en los eventos especiales, como matrimonio, bautizos, misas de exequias, primeras comuniones, pero así, misas especiales. Pero no era de ir a misa muy seguido. Sin embargo, cuando tenía por ahí unos 12 años, más o menos, pues, no, tenía más, tenía 14 años. En ese momento, mi hermana estaba estudiando en un colegio de monjas, que era el colegio de la normal Santa Teresita, justamente de las hermanas misioneras que estaban allá en Sabana Larga Atlántico, que es la ciudad donde yo nací. Y algún amigo, un amigo de un amigo, los invitó a un grupo que se llama la Juventud Misionera. En el grupo de la Juventud Misionera, los amigos me invitaron a que asistiera ese grupo. Y bueno, yo inicialmente asistí porque eran mis amigos que estaban de mi cuadra, de la calle. Pues, iban ahí y me invitaron y dije, ah, listo, vamos. Ese grupo era dirigido por las hermanas misioneras de Santa Teresita. Por eso yo desde pequeño, pues, Santa Teresita ha sido una de mis santas preferidas. De hecho, el primer libro de santas que me leí fue La Historia de un alma, más o menos cuando tenía sus 14 años. También es la santa preferida de mi hija. Fue el primer libro de santos que mi hija se leyó también. Y yo se lo regalé hace como cuatro años. Le regalé La Historia de un alma y también ya se la leyó. Entonces, a partir de ahí, estando en el grupo de la Juventud Misionera, de Sabana Larga, comencé a enamorarme más de Dios. Comencé ya a ir a misa seguido, pues, iba casi todos los días. Y estando ahí en ese grupo de la Juventud Misionera, pues, digamos que comenzó ese proceso de acercamiento a Dios, de rosario diario, de misa diaria. Y llegó un momento en donde conocí al Padre Pedro Rubio. En ese momento, él iba a Barranquilla a dar una charla sobre la divina voluntad. Y estando en esa charla, pues, me gustó mucho esa doctrina que predicaba de la divina voluntad. Entonces, le dije a uno de mis amigos que qué chévere que pudiera ir alguna vez a un retiro espiritual con ese sacerdote. Y a los meses después, se me dio la oportunidad en el año de 1997. Tenía yo 15 años. Se me dio la oportunidad de ir a un retiro espiritual de una semana en la ceja de Antioquia, que era en Colombia. Entonces, ahí, pues, fue cuando más me entusiasmé por la doctrina de la divina voluntad. Tanto así que tenía mi pensamiento que cuando terminara mis estudios, yo en ese año estaba haciendo el último grado de la secundaria. Y fue en el mes de octubre. Entonces, pensé, cuando me gradúe, o sea, en diciembre, me voy para esa comunidad. Y hablé con el Padre Pedro. Y el Padre Pedro, pues, me aceptó. Me dijo que sí, que fuera a hacer una experiencia de vida comunitaria. Entonces, le dije a mis papás, mis papás no querían que fuera. Como no querían que fuera, definitivamente que no, que iba a perder el tiempo, que ya no había matriculado en la universidad, que qué iba a hacer allá. Entonces, lo que hice fue que me escapé. Y el anillo de grado que me habían dado, lo empeñé para poder recibir el dinero y poder comprar mis tiquetes para irme para Medellín, para la otra ciudad. Y ahí estuve ya un mes. Ya, pues, no tenía, no pensaba ya regresar a mi casa. Pero entonces comenzaron mis papás a presionar al Padre, diciendo que le iba a demandar por secuestro, que yo era menor de edad, que no sé qué, qué tal. Entonces, lo que hice fue, no, le dije al Padre que me dejara regresar. No, pues, que me quería regresar 15 días, que me diera permiso para... Y después volví a los 15 días para solucionar esto con mis papás. Entonces, al final fui, me regresé a mi casa. Estuve 15 días más. En esos 15 días, pues, mi papá, al verme tan decidido, de que yo le decía, igual si ustedes no me dejan, igual me voy a ir. Finalmente me dieron su bendición y me dejaron ir. Y en la comunidad, pues, en esa viví 7 años, desde los 15 años hasta los 23 años. Y fue en ese periodo en que compuse, pues, muchas de las canciones, como la de Correspondencia de Amor, como la de Reina Inmaculada, la de Mi Palabra. Fueron como unas 12 canciones, más o menos, que compuse en ese tiempo en que estuve en comunidad. y todas basadas en los escritos de la Divina Voluntad. Ya después, en el año 2005, decidí retirarme de la comunidad, pues, por voluntad propia. y comencé a estudiar en la universidad. Estudié contaduría pública. Seguí en el grupo, volví a integrarme al grupo de la Juventud Misionera. Entonces, estando ya en el grupo de la Juventud Misionera, comenzamos un grupo, un ministerio musical. Yo era el vocalista que se llamaba Fuego. Pero era un ministerio porque teníamos todo. Teníamos guitarra eléctrica, baterías, congas. Era una banda completa. Éramos como dos integrantes. Y, bueno, comenzamos a hacer conciertos en las iglesias, en las parroquias, en los colegios. Llevando como ese espíritu misionero a los jóvenes, más que todo, era dirigida a las canciones que en ese momento cantábamos. Después de tres años, conocí a mi esposa, a la que es actualmente mi esposa. Y después, luego nos casamos. Nació María Gabriela. Gabi nació en el año 2008. Y ya desde pequeñita, pues, ya, pues, yo le, cuando estaba en la barriga, yo le cantaba mucho. Me la pasaba cantando. Y desde pequeña, desde los tres años, pues, ya, yo había notado que ella era muy afinada, que cantaba muy bien. Y aparte que le gustaba mucho. Desde ahí en adelante, pues, ya comencé el proceso de enseñarle técnica vocal. Le enseñé cómo tenía que cantar, cómo tenía que respirar, cómo manejar la respiración. Hasta que, pues, ya comenzó a perfeccionar la técnica vocal. y le gustaba cantar conmigo. Ella iba conmigo a todos los conciertos que teníamos en esos tiempos. A todos los ensayos, ella quería ir siempre conmigo. Qué hermoso testimonio, Quique, de que uno tiene que arriesgarse por el amor de Dios y por lo que él, cuando él llama, solamente él sabe lo que tiene para nosotros, las bendiciones, los regalos para nosotros. Aunque después de eso, después de que me casé y que no sé qué, yo hubo un tiempo en donde prácticamente me alejé de Dios. Ya, este, poquito a poquito se me fue, me fui enfriando y empecé poco a poco de ir dejando la misa diaria y todo eso hasta que en un momento una amiga me llama y me comienzo nuevamente a hablar de la divina voluntad y es cuando yo de nuevo vuelvo a entrar de nuevo a leer sobre la divina voluntad. Luego conocí al padre Oscar Darío Rodríguez. Eso fue hace como unos cinco años, en el 2014, si no estoy mal. Conocí al padre Oscar Darío. Primero hablé con él por teléfono porque me habían hablado de él y yo lo llamé por teléfono y hablamos y de ahí en adelante pues comenzamos una relación de padre e hijo espiritual. Ya, el padre Oscar es, él es mi director espiritual y junto con él comenzamos a, a, como a tratar de difundir más la doctrina de la divina voluntad. Entonces, él quería hacer unos proyectos y yo le dije padre, cuente conmigo y ahí fue cuando comenzamos con lo que es Betania, la escuela de la divina voluntad. La casa y escuela de la divina voluntad. ¿Y qué fue lo primero que hicimos? Lo primero que hicimos fue hacer una aplicación para celulares, Android y para iPhone también. La aplicación es una aplicación gratuita, la pueden encontrar en las, en las tiendas como la divina voluntad. Aparece la imagen de Luisa en un, en un círculo color naranjado. Esa aplicación, la divina voluntad, la idea era colocar todos los, en los volúmenes del libro de cielo en audio, que fue otra de las, de los proyectos que comenzamos, que fue grabar el libro de cielo. Entonces, comenzamos grabando el libro de cielo con una sesión que se llamaba Un día como hoy, en donde todos los días grabábamos aquellos capítulos que, que Luisa escribía en esa fecha determinada. Por ejemplo, hoy 30 de septiembre se grababan los capítulos que Luisa escribió el 30 de septiembre de 1900, de 1915, 1930 y todo eso se iban pasando por los grupos de WhatsApp, de tal manera que en un año terminábamos de leer todos los volúmenes. Ya después de que terminamos el proyecto Un día como hoy, comenzamos a grabar nuevamente los volúmenes, pero ya en orden. Actualmente, en la actualidad estamos en ese proyecto, vamos por el volumen 32, pero todos esos volúmenes los colocamos ahí en esa plataforma. Comenzamos a colocar las humildades del Padre Oscar, las horas de la pasión en audio, el libro de la Virgen en audio. Ya, por ejemplo, en esa aplicación están las canciones del primer CD que sacamos que se llama Te amo con tu voluntad. Están en esa aplicación también. Y el único fin de esa aplicación era dar a conocer más la voluntad de Dios, la doctrina de la divina voluntad. Que como dijo Jesús a Luisa, pues es la doctrina más pura, más santa, que no está sujeta a errores y que si alguna persona no la logra comprender es por la demasiada luz que tiene que cegándole los ojos pues no lo deja ver bien. Pero que investiguen y no van a encontrar ningún error. Se lo dijo Jesús a Luisa. Y realmente es así. Y ese es nuestro único motor, el hacer todos esos proyectos. Ya luego comenzamos con otro proyecto que fue el de el de la Escuela de la Divina Voluntad en una plataforma educativa a través de MOTLE que es tipo las plataformas educativas que utilizan los colegios, las universidades y cada alumno pues tiene su sesión personalizada para que vayan avanzando al ritmo de cada uno. Seguimos con esa. Y últimamente con el tema de la pandemia comenzamos a impulsar la página de YouTube. el canal de YouTube que se llama Betania la Escuela de la Divina Voluntad. En este canal el Padre Oscar todos los días da la misa a las 7 de la mañana hora de Colombia que para Venezuela serían las 8 de la mañana y los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche de Colombia que serían las 9 de Venezuela hace una explicación de la doctrina libre de la Divina Voluntad que se llama A los Piel del Maestro. Es muy interesante y bueno, ese es como todo el proyecto que he estado trabajando con el Padre Oscar Darío, con Cristian Camilo y otras personas que están apoyando esta obra de Betania. Y bueno, dentro de estas obras también están la creación de nuevas canciones para honrar más a Dios y para remover esas verdades que a Dios le dan gloria divina porque eso dice que cada verdad que él dice sobre su voluntad es una vida divina que se libera y cuando nosotros estamos cantando estas canciones que son sacadas de esos escritos son vidas divinas que se están liberando y que a Dios le están dando gloria divina, gloria infinita, gloria eterna, gloria inmensa por toda la eternidad. Entonces, siendo conscientes de eso, pues, estamos haciendo esas canciones con mucho amor, sobre todo con mucho amor para Dios, para que Dios se sienta glorificado en todo y en todos. Amén, para gloria de Dios y que es así, que llega a los corazones realmente. ¿Y qué te parece, Quique, si escuchamos una canción contigo y con Gaby, Amor Divino, te amo? Si puedes comentarnos un poquito de la composición y luego para escuchar esta bellísima alabanza a Dios. Amor Divino, te amo es una canción que se la escuché al Padre Oscar Darío cuando él grabó los sufragios por las almas del purgatorio, que son 30 meditaciones que él hizo, una para cada día del mes de noviembre y que habla sobre el purgatorio, sobre la muerte, sobre qué pasa, sobre los bienaventurados. Él en la meditación 28 cantó esta canción, Amor Divino, te amo, que es tomada de la letra, la melodía, no sé realmente de dónde la tomó, pero la letra sí son los atributos de Dios que prácticamente es basada en uno de los escritos donde Jesús le dice a Luisa que a él le gusta que el alma le diga te amo y que así y le dice hazme una canción de amor y que el amor hace que que a Jesús esas penas que el pecado le causan se sienta reconfortado, se sienta aliviado y olvide el pecado de todas las demás criaturas. Entonces hicimos la canción de comenzamos, grabamos esa canción de Amor Divino te amo casi simultáneamente con la canción te amo con tu voluntad y en el contenido son parecidos. Entonces vamos a cantar esa canción la de Amor Divino te amo. Espero que que la que la disfruten, que que se lo digan a Jesús de todo corazón, pero antes de cantarla les propongo, yo sé que muchos ya lo hacen, pero los que no, que le pidan a Jesús que sea él, él mismo quien esté cantando en ustedes porque ustedes la van a cantar conmigo. Es una canción muy sencilla y espero que la canten conmigo también, ya así sea con el pensamiento y que le digan a Jesús que sea Jesús el que la cante, Jesús ven a cantarla en nosotros para que Jesús reciba una gloria mucho mayor, una gloria divina, infinita. Dice así esta canción, ah, y díganle a Jesús que ven a escucharla también en sus oídos. Amor divino Te amo Amor paciente Te amo Te amo Dios Te amo Te amo mi vida Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Amor Te amo Te amo Te amo Amor Te amo Amor puro, te amo, amor compasivo, te amo. Amor, amor extremo, te amo, amor bondadoso, te amo. Amor, te amo, Dios, te amo, que amo mi vida, te amo. Amor, te amo, mi todo, te amo. Te amo, amor, te amo. Te amo, amor, te amo. Te amo, amor. Te amo, amor. Te amo, amor. Vamos a decirle a Jesús desde lo más profundo de nuestro corazón que lo amamos. Y que lo amamos con su misma voluntad. Con su mismo amor. Porque el amor de nosotros es un amor pobre. Por mucho que amemos, el amor de criatura siempre es pequeño. Por eso nos unimos nuestro pequeño amor al gran amor de Jesús. Para que Jesús, al escuchar que le decimos te amo, sienta toda la potencia de su amor amándose en nosotros. Sienta todo el amor de su voluntad que está en nosotros amándose a sí mismo. Y pueda de esa manera aliviar a ese corazón traspasado por el pecado de todas las criaturas. Bendiciones, Quique, Gabi. Y le damos gracias a Dios por todas las misericordias que le ha otorgado a ustedes. Por estas bendiciones. El anhelo siempre del compositor es que realmente lleve a Dios su composición, su canción, su voz. Y a través de estas canciones, así como bien lo manifestaste, uno vive ese amor. Y muchas gracias por tus indicaciones de pedirle al Señor que él sea quien cante para que ese amor sea perfecto. Que esas palabras sean perfectas. Gracias, Quique. Gracias, igualmente. Bueno, pues, mis pasatiempos favoritos. Yo diría que cantar y alabar a Dios sobre todo. Bueno, yo desde muy pequeña mi papá me ha inculcado en la divina voluntad. Desde los tres a cuatro años, mi papá siempre estaba cantando en varias partes y yo lo iba acompañando y cantando con él. Mi papá me ha enseñado a cantar, aunque no tanto para cantar para otras personas, sino principalmente en Dios, que es lo más importante. Sí, 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 sí No, no canta, pero sí he aprendido a bailar por parte de ella y por mi papá también. El instrumento que toco, pues, es el piano. No toco guitarra, pero sí toco el piano, que a mí me encanta, encanta en serio el piano. De hecho, no lo sé manejar tan bien, que digamos, pero sí me sale algunas canciones en el piano. Está en clases de piano. Sí, porque quiero aprender en el piano para poder cantar las canciones, acompañar a mi papá, no solamente con la guitarra, sino también con el piano. Y que se escuche más bonito para alabar a Dios sobre todo. Y también es compositora, ha hecho dos canciones. Qué hermoso, qué gran bendición. Pero esto es fruto de este hogar que has conformado aquí, que junto a tu esposa que te acompaña también. Los dos tienen el mismo yugo, el mismo anhelo de Dios y de que, bueno, ven fortalecido su matrimonio con Dios en el medio. Entonces, sus hijos están creciendo en esto. Nadie dice que es fácil, pero de la mano del Señor es mucho más llevadero y Él siempre guía y muestra el camino. Así que, ¿cómo vives esta espiritualidad de divina voluntad? Es cierto, cantas con Gaby, tu esposa te acompaña también, pero toda tu familia. ¿Cómo es vivir esta espiritualidad de la divina voluntad y que salga del hogar este amor de Dios? ¿Cómo es tu misión evangelizadora aparte la composición y la alabanza al Señor por medio de la música? Lo que más queremos nosotros es vivir en la voluntad de Dios. Si estamos o no estamos viviendo, pues no sé. Espero, pero sí quiero y toda la familia quiere eso. Y vivimos y tratamos de vivirlo, pues en el día a día, en las cosas, en los deberes de Estado, en el trabajo, en los quehaceres del hogar. Gabriela con sus estudios, con su tarea, obedeciendo, en mi caso, haciendo las cosas bien y sobre todo pidiéndole a Jesús que sea Él el que haga cada cosa en nosotros. Que me voy a levantar, ven Jesús a levantarte en mí, voy a trabajar, ven Jesús a trabajar en mí, voy a limpiar, no sé, a cocinar, a divertirme. Ven Jesús a cocinar en mí, ven Jesús a divertirte en mí, ven Jesús a hacer todo en mí. De tal manera de que eso nos hace de que no hagamos cosas que Jesús no haría. Estamos, pues, ese es nuestro querer, el querer que Jesús sea todo en cada uno de nosotros. Nosotros, nuestra jornada ordinaria es como la de cualquier hogar de ustedes, pues no hay nada diferente. Nos levantamos, cada uno pues va a hacer sus quehaceres del hogar. Pero más que todo, pues, es una vida interior que se debe llevar. Como esa vida interior que llevaba la Santísima Virgen María, que aparentemente, pues, todo el mundo la veía una buena mujer, pero nada extraordinario. Pero toda su grandeza residía en su interior, porque de su interior, pues, le formaba a Dios el paraíso. Le daba a Dios una gloria divina infinita. Y, bueno, y nosotros pues tratamos de, tratamos de vivir también eso. Eso que vivió María, de llamar a Jesús en todas nuestras acciones para que sea Él obrando en nosotros. Todas las noches, antes de dormir, siempre le hacemos el rosario a la Virgen María. Junto a toda la familia, no solamente mi papá, yo y mi mamá, sino también mi hermano. Y todos los que estén aquí, por ejemplo, si nos pueden ir a visitar, no sé, algún día una prima y enseguida, siempre, siempre le hacemos los rosarios sin falta. Junto a toda la familia. Sí, asistimos a misa ahorita en temas, por el tema de la pandemia, que las iglesias están restringidas aquí en Colombia y que los niños, por ejemplo, no pueden asistir. Entonces, la vemos por televisión, vemos la misa con el Padre Oscar Darío. Hemos hecho algunos videítos, de hecho, pensamos hacer con los niños más videos sobre la doctrina de la divina voluntad. Sí, nosotros tenemos un canal, mi hermano y yo, se llaman hermano Teranatera. Bueno, también está Mariel, pero mi hermana bebé. Bueno, ya tenemos tres videos, creo, y hay varias personas ya lo han visto. Nosotros les enseñamos a los niños como nosotros, incluso más pequeños, a poder entender mejor. Porque de pronto, hay algunas palabras que nosotros los niños no entendemos tanto. Así que nosotros tratamos como de aclarárselas y entonces, hacemos los videos para ellos. Y bueno, si un adulto lo quiere escuchar, pues bueno, es emoción. Cualquier, cualquiera lo puede escuchar, él lo puede ver. Está en YouTube, se llama hermano Esperanatera. Es un proyecto que estaba comenzando apenas y espero, con la gracia de Dios, si Dios quiere. Y eso es en muchísima voluntad de empezar a desarrollarlo porque pensamos que simultáneamente que el Padre Oscar está dando las charlas lunes, miércoles y viernes a los pies del maestro. Pensamos como hacer un pequeño resumen de esa charla, pues pero ya para, con un lenguaje más para niños. Ese es uno de los proyectos futuros que tenemos. Y que si Dios quiera, pues se va a hacer. Así va a ser, Kike, porque ya es de gran bendición. Así que vamos a estar, Gaby, suscribiéndonos en tu canal, en el canal de ustedes, de los niños y también en el de Bethany, en la Escuela de la Divina Voluntad. Tocaste un tema muy importante que estamos viviendo actualmente, que es esta restricción de participar de una santa eucaristía como antes. Y con relación a esto, yo sé que han compuesto esta canción de la comunión espiritual. Kike, si puedes comentarnos un poquito y, bueno, compartir también con nosotros esa bellísima alabanza. Bueno, esta canción surgió cuando el Padre Oscar comenzó a realizar las transmisiones en directo de la misa, por el tema de que las iglesias ya estaban cerradas. O sea, el Padre comenzó a transmitir por el canal de Bethany, la Escuela de la Divina Voluntad, la santa misa. Y en el momento de la comunión espiritual, él preparó una oración que es prácticamente la oración que cantamos en la canción. Esa canción la hizo el Padre Oscar, donde hizo una combinación de la oración que tradicionalmente la iglesia reza. La de Señor, yo creo que estás verdaderamente en el Santísimo Sacramento del altar. Esa canción, esa parte que la iglesia reza, que es muy conocida, la unió con aquellas verdades que Jesús le dice a Luisa sobre que el vivir en la divina voluntad es comunión continua y perenne. Y no solamente una vez al día, sino todo el tiempo, en cada acto, porque cada acto que realizamos en la voluntad de Dios es una vida divina, es un Jesús, es una hostia, es una hostia viva. Entonces, fue tomada de un capítulo del volumen 12, no recuerdo ahorita el capítulo y la fecha, y del volumen 14. Entonces, ya luego, si alguno quiere saberlo y tiene mi WhatsApp, pues me puede escribir y yo se los reenví. Y tomando de base esos dos capítulos y esa oración tradicional, pues el Padre Oscar escribió la oración de comunión espiritual que iba a decir en las misas en vivo y en directo. Cuando comenzó con esa oración, pues yo dije, bueno, voy a sacar una canción sobre esta oración que el Padre hizo, adelantó. Entonces, ahí fue cuando surgió la canción de la comunión espiritual y fue para la época de la Semana Santa. Esta canción es el grito del alma que quiere recibir a Jesús sacramentado, porque ahorita hay muchas personas que están enfermas y no pueden acercarse a la iglesia. O son personas de edad avanzada y que estaban acostumbradas a recibir a Jesús en la Eucaristía diariamente y que últimamente no lo han podido hacer. Se siente muy triste. He conocido personas que han hasta llorado por no poder recibir a Jesús en la hostia por esta pandemia que hay y las restricciones que le pusieron a las iglesias. Actualmente, por ejemplo, en Colombia ya las abrieron, pero la persona se tiene que inscribir con anticipación porque ya ya tiene que ser con menos de 50 personas y con una distancia entre una y otra de más de dos metros. Entonces, hay personas que quieren ir y ya no encuentran cupo. Esa canción hace como ese dolor del alma de querer comulgarlo y no poder, pero al mismo tiempo da una esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza? La esperanza de que en su voluntad podemos encontrar a Jesús en todo y en todos y podemos y podemos hacer que cada acto nuestro sea una comunión continua. Dice así. Con la misma recomendación de la canción anterior. Pidámosle a Jesús que sea Él el que escuche en nosotros, el que cante en nosotros y el que obre en cada uno de nosotros. Pidámosle a Jesús que sean sus oídos, sean sus pensamientos. Pidámosle a Jesús que sea Él el que escuche en nosotros. Déjame romper el silencio para decirte que te amo sobre todas las cosas. Que mi alma ya sea Él el que escuche en nosotros. Que mi alma ya sea en un inmenso parte de amor, porque ahora no te puedo comunicar. Yo deseo ardientemente recibirte, pero te ofrezco ese sacrificio y que tu voluntad haga nacer en mi alma. El apuro y perfecho amor hacia ti. Para que causare mi alma y ser al menos alabio para que mores en ella. Jesús, amor mío, es verdad que ahora no te puedo. No te puedo. Pero esto me sirve para abandonarme más. Entre tus brazos y perderte lo que no me da. Mil y mil gracias por cada vez en tu voluntad. Entras en mí. Entras en mí y me haces vivir en ti. Rompiendo tu soledad. Rompiendo tu soledad. Dándote campo para hacer que hablar y morar en todo mi ser. Y que tu voluntad. Y que tu voluntad haga nacer en mi alma. El más puro y perfecho amor hacia ti. El más puro y perfecho amor hacia ti. Y que tu voluntad haga nacer en mi alma. Y que tu voluntad haga nacer en mi alma. Y que tu voluntad haga nacer en mi alma. Y que tu voluntad haga nacer en ti. Para que mores en ella. Y aunque no soy digno de que entres en mi casa Una palabra tuya bastará para sanarme Gloria a Dios, que bendición Quique, Gaby, estamos muy felices de que estén compartiendo con nosotros esta maratón de lluvia de rosas Es una gran alegría que estén regalándonos todos estos dones que el Señor ha depositado en sus corazones Ahora bien, Quique y Gaby, ¿qué proyectos hay aparte de lo que ya nos has comentado sobre trabajar con el Padre Oscar? ¿Qué proyectos hay, más canciones? Comenta un poco, bueno, ya hablaste de este primer material que tienes Te amo con tu voluntad Sí, muy bonito ¿Dónde podemos escuchar sus canciones? Suscribirnos principalmente en el grupo también, en el canal que tiene Gaby con su hermanito ¿Y también estás en Facebook? ¿Dónde más estás, Quique? Bueno, las canciones del CD las pueden escuchar en la aplicación que se llama La Divina Voluntad Cuando descarguen la aplicación, La Divina Voluntad Tienen que colocarle La, La Divina Voluntad En la parte de Oraciones, ahí dentro van a encontrar un menú Que es donde van a estar las canciones del primer CD Y también van a estar otras, vamos a meter ahí esas canciones del segundo CD Apenas lo terminemos, ahí lo vamos a colocar Para que todas las personas gratuitamente puedan escucharlo las veces que quieran Ahí van a estar todas las canciones Así como está la del primer CD, van a estar también las del segundo CD Pueden escuchar algunas canciones que hemos publicado también en el canal de YouTube Que se llama Betania, La Escuela de la Divina Voluntad Que es la obra en la que estoy apoyando también al Padre Oscar Que es el coordinador de esta obra Betania, La Escuela de la Divina Voluntad Allá hicimos de hecho un concierto el 20 de julio Y ahí prácticamente en ese concierto cantamos casi todas las canciones del segundo CD Entonces pueden buscarlo por ahí En ese canal de Betania, La Escuela de la Divina Voluntad El canal de Gaby de YouTube se llama Hermanos Terana Tera Es el canal de ella y de mi otro hijo porque tengo tres hijos Gabriela, La Mayor, que tiene 11 años Luego sigue Enrique Samuel, que tiene 9 Y luego Mariel Camila, que tiene 2 años En Instagram nos pueden encontrar como Arroba Grupo Betania Oficial Y ahí también hay algunos videos que hemos hecho Están publicados en Instagram Y en Facebook, mi Facebook es Kiketeran Gaby todavía no tiene Facebook No le ha dado permiso Está bien, bueno vamos a seguirle en YouTube y también en Instagram a Gaby Así que es de gran bendición conocerlos, Kike y Gaby Sigan adelante, son un gran testimonio de vida familiar Como cuando estuvimos hablando fuera del aire Cuando yo los conocí me hizo recordar mucho a Teresita Ella tenía mucha afinidad con su papá Hacían muchas cosas, ir a pescar y todo, verdad Cosas, contemplar la naturaleza, amar la naturaleza Pero por sobre todas las cosas, el amor a Dios Iban a misa diaria juntos a hacer adoración Un amor puro de padre e hija Así que sigan adelante siendo testimonio del amor de Dios Para la gloria de él siempre Y viviendo su divina voluntad en este amor divino Que él siempre quiere para sus hijos Y que también nosotros aprendamos a retribuir este gran amor De hecho, una de las canciones que va a ser montada Te amo con tu voluntad Nosotros la hicimos, fue nuestra primera canción juntos La primera canción que hicimos juntos Si pueden compartir con nosotros eso entonces Para como cierre de esta charla que hemos tenido tan amena Le doy infinitas gracias a Dios realmente Y Teresita ya les echó el ojo antes Y bueno, aquí están Porque ella sí lo quiso en esta maratón de lluvia de rosas Y para gloria de Dios Es una gran bendición para todos nosotros Contar desde ya con esta amistad en Jesús y María Santísima Y pueden tenerlo por seguro Que nuestra comunidad está abierta Cuando ustedes deseen los micrófonos Aquí estamos hasta para hacer alguna oración Lo que ustedes precisen Estamos aquí para servirles también Kike y Gaby Muchísimas gracias por esa invitación Todo sea para la mayor gloria de Dios Para que estos conocimientos sobre su voluntad divina Hagan que se apresure el reino de Dios En su plenitud aquí en la tierra Para que la voluntad de Dios se haga en la tierra Como se hace en el cielo Que es el deseo de Jesús Que es la oración de Jesús en el Padre nuestro Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad Amén Bueno Kike y Gaby Queremos escuchar esta canción Que ustedes juntos han compuesto Para gloria de Dios Y con ese amor en la voluntad divina Te amo con tu voluntad Ok, esta canción es basada en un capítulo del volumen 11 A veces no retengo bien las fechas Tengo que siempre mirar Pero como les dije Ya luego si alguien tiene mi número Me escribo y se las mando el capítulo Pero trata más que todo De cómo Jesús le dice a Luisa De que si quieres amarme de verdad Di te amo con tu voluntad Y de ahí salió esta canción De esa enseñanza que Jesús le da Jesús Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Con tu voluntad Mi amor Mi amor se difunde por doquier Porque tu voluntad llena cielos y tierra Que en mí te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Ahora vamos a decirle a Jesús Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Y unidos a Jesús Y unidos a Jesús A María Le digamos Jesús te adoro Con tu voluntad Jesús Jesús Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te adoro unido a tu voluntad, para llenar cielos y tierra de adoraciones. Y te bendigo, te alabo y te agradezco siempre con voluntad a todos. Te adoro, te adoro, te adoro tu voluntad. Vamos, te amo. Dile que lo amas. Te amo, te amo, te amo, te amo con tu voluntad. Y desde lo más profundo, el corazón, díganmele, te adoro, te adoro con tu voluntad. Jesús, te adoro. Te adoro, Jesús. Te adoro con tu voluntad. Que bendición, Kike y Gaby. Bueno, estas canciones le llevan a uno a una conexión con el Señor. Te dan ganas de llorar, pero un llanto de alegría, de rezar. Y muchas veces nos olvidamos de decirle al Señor que le amamos. Así que vamos a tomar todas tus recomendaciones y vamos a gritarle desde el fondo de nuestro corazón a Dios que lo amamos y que es todo para nosotros. Muchísimas gracias, Kike y Gaby. Bendiciones, hermanos. Igualmente. Igualmente. Bueno, vamos a continuar entonces nosotros aquí con esta maratón de lluvia de rosas. Y agradecemos nuevamente a Dios por esta oportunidad de haberles conocido a Kike y a Gaby, a este grupo de Tania para gloria de Dios. Que las puertas están abiertas aquí. Como ustedes ya saben, esta es también su familia. Y a ustedes, queridos hermanos, que nos acompañan a través de la radio y aquí en el chat también. No se vayan. Vamos a estar escuchando más canciones de Kike y Gaby de este primer material de ellos, Te amo con tu voluntad. Y luego, cuando sean las nueve de la noche, hora de la radio, dentro de media hora, dentro de treinta minutos, estaremos con el noveno día de la novena meditada en honor a Santa Teresita y con el rosario con Santa Teresita, con nuestra hermana Michi García, desde Mérida, México. Para mí fue gran bendición haber estado en este programa con Kike y Gaby para gloria de Dios. Su hermana en Cristo, Lisa Galeano, desde Florida, Estados Unidos, para servir a Dios y a cada uno de ustedes.